Campanillas Campanillas van sonando y la nieve está brillando Felices los dos cantamos tú y yo esta alegre y muy bella canción Aunque ha sido complicado este año que ha pasado Nos queda ilusión e inspiración para la felicitación Deseamos que esto pase pronto, pero gran cuidado hay que tener Esperamos que no habrá entre todos y juntos al COVID-20 En podernos abrazarnos y sin máscara juntarnos Pedimos al Rey, igual nos da igual, que este sueño se haga realidad Feliz Navidad y próspero Año Nuevo ¡Os queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!